...no son posibles. Por ello, esta necesidad de trabajar conjuntamente, de manera técnica, aquí nuevamente felicitar el esfuerzo de los técnicos, de los señores alcaldes, de las autoridades, que nos permite abordar este tema, esta problemática, con los recursos que tenemos. Recursos que reflejan la prioridad que le está dando nuestro gobierno, su gobierno, un tema tan fundamental como el agua. Hoy vamos a suscribir 555 convenios. La mayor parte de estos convenios son, como corresponde, en agua y saneamiento. Estos 555 proyectos, también hay pitas y veredas, suponen un compromiso de parte del Ministerio de casi 2.300 millones de soles. En este año, de esos 2.300, vamos a transferir, antes del 30 de junio, porque también este es un tema que me preguntaban muchos de ustedes. Ahora firmo el convenio. Preguntaba, ahora firmo el convenio, y cuando tengo el presupuesto, pues tenemos, ya esta parte nos toca a nosotros y también a algunos de ustedes, que correr, trabajar este fin de semana, no habrá feriados para nosotros, porque para el 30 de junio deben salir los decretos supremos que habilitan el presupuesto y el compromiso de todos ustedes de inmediatamente convocar a los procesos para que este recurso no revierta, y ahí estamos contra el tiempo, no revierta a tesoro público. Pero decía, y para dejar muy claras las cifras, que este compromiso de 2.300 millones, ahora entregamos 1.700, el saldo, una parte será financiada por las municipalidades y la mayor parte será financiada por el Gobierno Nacional, que el próximo año se completará. Se suman a los 180 convenios aproximadamente, que suscribimos también aquí con colegas vuestros, algunos de ustedes están repitiendo el plato, 180 proyectos que suman alrededor de 600 millones de soles. Eso significa que en este año, solo en este año, estamos transfiriendo 2.200 millones de soles a municipios de lo largo y ancho del país, cifra que es superior en 60% a lo que se hizo el año pasado, y el año pasado habíamos tenido un incremento similar. Y estas son las realidades, esto es el cumplimiento de las promesas y la palabra empeñada por nuestro Gobierno de la inclusión social, porque no podemos hablar de inclusión social si no tenemos servicios básicos como agua y desagüe. Y con esta experiencia tan positiva, tan enriquecedora, de trabajar conjuntamente, codo a codo, entre el Gobierno Nacional y los gobiernos municipales, y en algunos casos, y acá quiero resaltar, que todavía es una prioridad, solo en algunos gobiernos regionales, me encantaría tener a todos los presidentes regionales acá también, codo a codo, trabajando como acá, el presidente regional de Puno, que está comprometido con el saneamiento rural. Decía que esta experiencia satisfactoria, pues nos anima a tener metas cada vez más agresivas, a comprometer presupuesto para que se ejecute como debe ser. Es decir, con todas las de la ley, con concursos, todos y cada uno de ustedes sabe que no se puede asignar a dedo a las obras. Y lo menciono porque lamentablemente ya ha habido algunos casos e inmediatamente hemos procedido a cerrar convenios y hacer las denuncias respectivas, hacerlo con transparencia, hacerlo con idoneidad, porque estos recursos públicos se incrementan, pero tienen un costo. Y ese costo es que le estamos quitando a otras necesidades. Sigamos trabajando juntos. Yo sé que esta forma de trabajo que hemos desarrollado, muy técnica, muy difícil también, porque no podemos atender a todos quienes quisiéramos atender, está permitiendo que esta prioridad que está dando el gobierno, y que se refleja concretamente en estos recursos que estamos asignando al agua y al desagüe, y yo no creo que haya una sola voz que discuta la prioridad del agua y al desagüe, va a seguir esa senda. Y vamos a lograr las metas que tenemos todos, de hacer avances sustanciales y de encaminarnos de manera indefectible a lo que todos queremos. Condiciones de vida adecuadas, igualdad de oportunidades, y una senda de progreso para nosotros y nuestras familias. Muchísimas gracias. Gracias. Palabra del Ministro René Cornejo, Ministro de Vivienda, Construcción y Estaneamiento. Recordemos que participamos de la suscripción de convenios en el marco del Ministerio de Vivienda y diversas municipalidades provinciales y distritales. Gracias. 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 Adiós.